Este sábado 19, con motivo de la premiación de los deportistas más destacados de la comuna, se llevó a cabo la corrida HITO 2009, carrera recreativa para la familia, en la cual participaron más de 150 personas, entre niños, jóvenes y adultos. La actividad fue organizada por la Corporación Municipal de Deportes, en las categorías amateur y competitiva, donde los atletas tuvieron que recorrer una distancia de 4 kilómetros, llevándose todos los competidores su polera conmemorativa del evento. Ganador de la prueba resultó el atleta pintanino Felipe Valdés. Estas iniciativas son buenas porque se incentiva a todos a correr, porque más que nada esto no era por competencia, sino por hacer deporte y compartir con los demás. Y pertenezco a la comuna de La Pintana, una de las mejores comunas. Y le pido a todos mis compañeros, a todos los muchachos que son discapacitados, por favor, dense un esfuerzo, hagan un esfuerzo, chiquillos, ustedes pueden ser mejores. Tenemos que demostrar que somos los mejores de los demás. Y también un saludo para todos mis compañeros que me apoyaron, que son del Líder 48, de allá donde está el Molto Balaba. Un saludo para todos aquellos, y muchas gracias a toda la gente por la que me ha apoyado. Porque es primera vez que participo, y yo vengo a hacer deporte todos los días. Por la pista atlética me doy mis 15, 18 vueltas. Y para mí este es un privilegio y un lujo, me siento orgullosa de lo hecho. Me siento feliz. Esta iniciativa fue la antesala para que los deportistas más entusiastas y destacados de La Pintana recibieran un merecido reconocimiento. La verdad es que esta es la actividad con la cual cerramos la actividad del presente año 2009. Un año de extraordinarios logros y triunfos para la comuna de La Pintana. En particular en el tema de fútbol, en su primer año de participación, La Pintana logró ser campeón de tercera vez. En el desarrollo de la disciplina como el rugby, logramos no solo que los chicos se encanten una disciplina distinta a la que habitualmente se desarrollan acá en los sectores populares, sino que también tuvieron una destacada participación en el Campeonato Zona Azul de Santiago. Siendo sus campeones de su categoría este año. Y así podríamos destacar también el triunfo de Iván López, como campeón sudamericano a los 5.000 y 1.500 metros. En la ocasión, además, se llevaron a cabo presentaciones de las diferentes escuelas deportivas que posee la corporación. Ejemplo a destacar fueron las disciplinas de karate, judo, y principalmente movimiento psicomotor para niños, que con sus saltos y vueltas de carnero, alegraron a la mayoría de los asistentes. Luego de estas exhibiciones, felices desfilaron por el pódium de los vencedores, los deportistas de elite de cada disciplina. Nos gusta, nos gusta jugar y además desarrollo en mi mente para otras cosas. Un mérito porque demuestra todo mi logro que he hecho en los deportes. Algo entretenido lo tomo como un deporte para jugarnos, para ganar siempre, si lo acepto, si perdimos, perdimos. Para el próximo año se espera repetir esta exitosa experiencia deportiva, invitando desde ya a que sus hijos o familiares puedan ser parte del mundo deportivo de nuestra comuna. Y por qué no, sean premiados como estos niños y jóvenes pintaninos.